Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor Dime cuándo pudo suceder si en la luz que el sol viente al surgir o cuando el calor me hace vivir o en la noche al volver Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor fue cuando una rosa desojé fue la fuente del agua que me vi o fue en el calor del dulce hogar donde por fin te miré Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor Señor, no fue en esas horas de ilusión sino al decidir mirarme bien como amigo en mi alma te encontré tú me esperabas tú me esperabas ahí Señor, permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor tus palabras de amor yo y y y y y y y y Gracias por ver el video.